Despacito, quiero respirar te acuerdas despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a veces despacito Serme en la pared, hacer tu laberinto Y hacerte tu cuerpo, tu manuscrito Hey, quiero bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quieres ceniza mi boca Haz lugares favoritos, 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 baby Déjame sobrepasar tus homos de peligro Haz de provocar tus gritos, y el que olvides tu peligro